Hola, soy Fermín, soy mecánico del Team Geos CMC y estamos aquí este año para intentar hacerlo lo mejor posible. Hola, soy Alberto, soy uno de los mecánicos de la nueva escuadra Geos CMC. Un saludo a todos los aficionados del equipo que nos han seguido durante estos años atrás. Esperamos que este año sean propicios para poder disfrutar de las victorias que seguro que van a llegar. Bueno, me llamo Fernando, estoy aquí como avivante de mecánicos. Yo estoy para mucho más limpieza de máquinas, de coches, estar presentes en todo momento de lo que me manden aquí. Bueno, y desde aquí les quiero mandar un gran saludo a todos los corredores, jefes, organizadores de este gran equipo que se está montando ahora y creo que tengamos esperanzas con muchos éxitos a fin de temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!